Hola mis diamantitos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis hoy? Bueno, hoy es 18 de septiembre, estoy subiendo vídeos un poco descontrolados porque como sabéis me fui de vacaciones y he estado una semana sin subiros ningún vídeo, así que lo que tengo que deciros hoy es que muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por seguir ahí, sobre todo porque hoy hace un año de mi operación, de un año con muchos altibajos, en el que siento que estoy cumpliendo un año de vida y os quiero agradecer que me hayáis acompañado en todo este año, que hayáis sido tan buenos y tan considerados conmigo y todos esos comentarios que me llenan tanto por dentro, así que, bueno, este tutorial, review, reseña, haul va muy especialmente dedicado a los que lleváis tiempo, bienvenidos a los nuevos suscriptores, a los que se suscriban a partir de hoy y nada, comenzamos con el haul, review, reseña, más tutorial, de este maquillaje locos, bueno chicos, vamos a comenzar con la paletita, estos son los colores que tienen, vamos a hacerle un par de swatch, son polvosas, aquí ya tenemos el azul de antes, que no es de esta paleta, ya lo sabéis, hola, yo, chicas, tengo que reconocer que cada vez estoy más sorprendida con, con las paletitas estas locos, me parece increíble estas marcas, no entiendo cómo son capaces de tener precios tan bajos y poner estos precios, o sea, esta calidad con estos precios tan bajos, o sea, bueno, bonito, barato, alucino, vamos a ver otros, los colores de arriba, ya que estamos, vamos a ver todos los tonos, como el color hurraca que siempre dice ratolina, y no es un tono, nos quedan dos colores, estoy realmente alucinando, o sea, de verdad, no me lo puedo explicar, vamos a poner plateado, ya por el gris, esto me ha parecido bestial, la pigmentación de esta sombra, es que realmente... pues es que ya no sé si guardarla para hacerlo en otro momento, o sea, y dedicar un vídeo exclusivamente a esta paleta, porque es increíble, venga, nos vamos a hacerlo ya y nos lo quitamos encima. Voy a limpiar todo esto, porque realmente he flipado en colores, bueno, el único tono mate que tiene esta paletita es este tonito de aquí, así que vamos a cogerlo como color de transición y también quizás para la cuenca, o sea, vamos a ir de menos a mal, son un poquito polvorientas, pero vamos a ver cómo actúan en los ojos. Ahora falta que no parchen. Como veis, pigmentación buenísima, solo con la primera aplicación, solo cogiendo un poquito de producto, sacudimos, es increíble. muy, 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 muy buena. Vale, voy a oscurecer la zona exterior con el color más oscuro que habíamos utilizado, tiene glitter, sí que suelta, tenéis que tener cuidado y haceros primero lo que sería la sombra de ojos y luego el maquillaje, o sea, el rostro, porque sí suelta bastante pigmento. lo ponemos a toquecito y madre mía. Yo esto lo tengo que ver más de cerca, voy a coger mi espejo de mano, porque tengo el espejito aquí, pero no necesito esto aquí. Quiero ver si parchea, si no parchea. No, no parchea para nada. Y vamos a hacer un cat crisp, para poner uno metálico, para que saliera mucho mejor. Aunque tengo ganas de probarlo, primero con el dedo. Tengo la uña muy larga, no sé si probarlo con la brochita esta que trae, que es de esponjita, la que utilizábamos antiguamente. Y coger, pues, ¿qué color cogeríamos? Vamos a coger un color, el color hurraca. He dicho el color hurraca como si supierais cuál es. Vale, el color hurraca es este, perdón, sí, este colorcito de aquí, que lo vamos a poner en el centro del ojo. Y lo he puesto con la brochita que viene doble de esta comita. Pues aquí, a ver qué tal. Guau. O sea, ya os estoy diciendo que qué más quisieran muchas, muchas marcas de gama muy alta, tener la pigmentación que tiene estas sombras de ojo. Incluso marcas que ya son muy, 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 muy reconocidas. Bueno, yo creo que esto es increíble. Vale, voy a poner la misma. Esto sería más bien como un maquillaje de otoño. Como un color berenjena, rojizo, rosa. Un color bastante extraño. Por eso yo creo que le llaman el color hurraca. Según como lo miremos, pues, lo vemos de un tono o de otro. Y para la zona del lagrimal, o no sé si coger el tono dorado. Bueno, voy a coger el tono dorado y esto lo voy a poner en el lagrimal. Y ahora el tono más clarito de la paleta lo vamos a poner en el lagrimal y en el hueso de la ceja. ¡Uh! 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 Pero esperaba más repartirlo. Que esto es demasiado. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Sin palabras, chicas. Sin palabras. Bueno, voy a maquillar la zona inferior. Vamos a coger un pincel en forma de lápiz. Voy a coger el tono mate. Lo voy a posicionar en la zona del párpado móvil inferior. Y de nuevo voy a coger el color más oscuro. Un poquito, nada más. La mínima expresión, porque ya habéis visto cómo pigmenta esto. Y lo voy a poner en la zona externa del rayo del ojo. Y bueno, con esto vamos a pasar ya a las pestañas, a la máscara de pestañas. Tengo que deciros que esta paleta es realmente muy, muy, muy buena. Bien, es bastante versátil. Aunque si es cierto que solo tiene un tono mate, con lo cual limita un poquito. Pero como para tenerla para el otoño-invierno, teniendo pues estos tonos ocres que sí que son más cálidos y el resto tonos más fríos. Me parece un maquillaje de ojos tremendo. Súper bonito. Vamos a ir a por la máscara de pestañas a ver qué tal actúa. La nueva máscara de pestañas de Sens. Y viene sellada. Vamos a rizar las pestañas antes que nada. Y la máscara de pestañas se presenta así. ¡Guau! Pedazo de escupillón. Bueno, como veis, el cupillón es enorme, bastante grande, es ligeramente curvado. Y es de pelos, de pelitos, no es de goma, no es sintético. Así que vamos a ver qué tal funciona esto. Y si no me mancho el maquillaje porque la verdad es que es bastante grandito. Así que vamos a hacerlo como se debe de hacer, que es poniendo al espejo hacia arriba. No sale demasiado producto. Yo diría que no sale casi nada de producto. Es muy curioso eso. Y miramos hacia abajo para las pestañitas inferiores. Es muy curioso porque parece que no estamos pillando nada de producto. Pero sí que lo pilla. Separa muy, muy, muy bien las pestañas. Cosa que... A ver, yo no estoy acostumbrada. Estoy acostumbrada más a lo que sería más que a largas a volumen. Aunque, por supuesto, largas me gustan a un rato. Me ha encantado. Pero... Realmente da volumen, alarga, separa las pestañas. Creo que de la marca, o sea, de las líneas que tiene Sense, es de las más que me ha gustado, junto con la Cool & Hot. Pero la verdad es que... Muy, 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 muy bien. Bueno, creo que no vamos nada mal. Que hemos acertado en todo. Estoy alucinando que con tan poco dinero, tenga productos tan, tan buenos. A veces es un poco extraño, la verdad. Yo no sé si es que con las altas gamas, o sea, lo más que tienen es publicidad, si realmente funcionan. Tengo que deciros que estando en la tienda de MAC, siento decir que me probé dos bases de maquillaje que hacía mucho tiempo que quería probar. Y a mí no me gustaron ninguna de las dos. También probé un labial que el color era preciosísimo, un marrón chocolate muy bonito, pero que... Si era mate, pero... Y de larga duración, pero no fijo. O sea, nada más comerme un trozo de bocadillo, aquello pues medio desapareció por la comisura, por lo que es la mucosa y demás. Así que... Yo... Mmm... 18 euros creo que costaba el labial. Mmm... O sea... ¿Perdona? Veremos... Veremos ahora uno de estos labiales. Voy a probar el de... Uno de Technic, ya que estamos con la misma marca. Vamos a seguir con ella. Y voy a utilizar... Debería utilizar uno que fuera el más claro de todos, pero casualmente no hay ninguno que sea más claro. Todos son oscuritos. A ver chicos, los tres tonos que tenemos son estos. Me parece algo curioso que, no sé si lo apreciáis, este tono de aquí. El primero tiene sacado hasta aquí arriba lo que es el labial, mientras que los otros están metiditos adentro. No entiendo por qué. Bueno, vamos a probarlos. Aquí en la manita vamos a poner... Uh, se acaba de ir para atrás. Vale. Ya sé. Estaba derretido. Este es un lila. Bastante intenso. Demasiado para... El look de ojos que llevo. Mirad. Este sería el color... Eh... Queen Madame. Seguiríamos con el color... Love Yourself. Como un marrón rojizo. No sé. La textura es un poco rara. Parece parchosa. Vamos a verlo ahora en los labios. Sería ese tono de aquí. Y por último, pero no menos importante, el Dream Lover. Es como quizás más marrón color teja. Que creo que es lo que me voy a poner. Finalmente. Pero realmente este y este son muy parecidos. Así que si os los pedí... Tenerlo en cuenta. Este me parece casi negro. No sé yo cómo me voy a poner esto. Bueno, si me pusiera solo este labial... Eh... Con... Nude en los ojos. Incluso... Con máscara de pestañas y ya está. Pero bueno. Me voy a poner el color teja. Sé que va a ser un maquillaje bastante intenso. Pero bueno. Vamos a por ello. A ver chicos. El color no es feo. Es cremoso. Aunque le cuesta deslizarse. Y... Sí que deja un poquito de parches. Así que... No sé. O sea, no puede tocar ninguna ninguna superficie húmeda porque enseguida se va. Quizás poniendo debajo el primer que tengo de NYX funcione un poco mejor. Pero bueno. Así es como queda. Hay chicas. Y chicos. Tengo que deciros que... Tres horas. Tres horas. No. Cinco horas antes de coger el avión para marcharme de vacaciones. No sabéis. No sabéis lo que me pasó. Y esto ya de forma rápida y demás. Abriendo la paleta de coloretes que sería lo único que me quedaría. Bueno. También me quedaría lo que sería la paleta de iluminadores. Que también la vamos a poner. Bueno. Lo que os decía. Eh... Lo que me pasó cinco horas antes de tener que coger el vuelo. Fue que cogí la maleta. No sé si hice un sobrefuerzo o no. El caso es que... Me empezó un dolor muy 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 fuerte en el pecho. Voy a coger una brochita. Esta de aquí. Esta brochita. Vale. Y voy a coger un color que no llame tanto la atención. Vamos a coger este de aquí. Y lo voy a mezclar con este rosita clarito. Me da un poquito de miedo porque ya veo que esta marca es súper pigmentada. Así que vamos a sacudir. Sí. Son súper pigmentadas chicas. Así que mucho cuidado con esto. Sé que me he puesto un iluminador ya. Tenía esta paletita para probar. No la vamos a probar hoy porque esto es polvo. Y aquí tendríamos que poner el iluminador en crema y luego el polvo encima. Entonces ya haríamos ahí una pasta pues tremenda. Y nada. Así es como queda el maquillaje de hoy. Un bueno. Un bueno. ¡Genial! ¡iste aquí! ¡Gracias!